A pedido especial vamos a preparar en esta mañana un biche de camarón para lo cual le vamos a mencionar los ingredientes. Camarón, vamos a ponerle habas verdes, yuca, maduros, zanahoria, frijol largo que conocemos aquí en el Zafari Manaví, choclo, zapallo, repollo o col, bolitas de verde comaní, achocha, tomote y algún otro ingrediente que se nos ocurra. Si no hay yuca le podemos poner paco. Si no encontramos zapallo le podemos poner algún otro producto de la sierra, algo muy especial. Porque todo esto se produce aquí, Ecuador tiene pues sus regiones bien definidas, ¿no? La producción es muy variada tanto en la costa como en la sierra. Damos inicio al trabajo. El agua ya está esperando los ingredientes. Primeramente arreglemos los camarones, le sacamos la cáscara, la avena, ya está sacada, la avena, terminado esto, dejamos a un lado, que será uno de los últimos ingredientes. Preparemos ahora las bolitas de verde. Vamos a utilizar dos verdes y se rayan. Una vez que está preparado ya el manil y el camarón, vamos a proceder a cocinar los ingredientes. Se pela el zapallo, la yuca, tomote. Una vez caliente el agua, le ponemos el achocha. Comenzamos a añadir los ingredientes. Primero el taba verde. Seguido vamos a poner la yuca. Agregamos tomote. Zapallo. Dejo el picado. Estos ingredientes demoran un poco más que lo siguiente, por lo tanto esperamos un momento que hiervan. Añadiendo zanahoria en pedacitos. Las bolitas de verde con maní. El choclo. El choclo. El choclo. Repollo. El maduro. El maduro. El caliño. Comino. Sabor. Pimienta. Y sal. El camarón, una vez pelado, se separa la cabeza. Entonces, a ella se le saca la hiel y la casca. Para licuarla, una vez que está licuado se cuela y ese jugo se le agrega a la sopa. Como está un poco espeso el maní, tratamos de aguarlo con caldo del camarón. Agregamos el maní. Agregale un poquito de sal. Pero está ya puesto el maní, no se puede echar sal ahí directamente. O sea, un poquito. Es agua. Un poquito más de sal. Y una vez disuelto, se lo agrega a la sopa. Lo que se corta es que el maní no se lleva bien con la sal. Y entonces, se ve un... Sí, se va al fondo el maní. Y agregale la cebolla blanca. Le ponemos cebolla verde, cilantro y ya tiene todos los ingredientes. Hierba hasta que se condimenten todos. 10 a 15 minutos. No conviene que el camarón hierva tanto porque entonces se pone muy duro. Soy Violeta Cedeño de Murillo. Tengo 86 años. Natural de Rocafuerte. Este es mi biche de camarón. Este es mi biche de camarón.